El día en que llevo el frío, sentí el invierno entre mis manos, me aseguré de tenerte cerca para ser fiel a tus caderas. Poco a poco me está adentrando y aparecieron tus fronteras, reclamando esta primavera que aparece cuando te acercas. Ya lo ves que no miento si se me eriza la piel cuando te tengo, que ni aquí, ni allí, ni antes, ni después, es ahora el momento. Desfundir nuestras realidades, ser almas luminescentes, sin batería, ni aroma, ni estado, siempre, sin Dios. Y el día en que llevo el frío, refugiada en mi guarida, entre caricias visuales, veo pasar las horas de luz, que se hace tarde de repente, y me perdí entre mis papeles, buscando notas para contarte, que necesito calentarme. Ya lo ves que no miento si se me eriza la piel cuando te tengo, ni aquí, ni allí, ni allí, ni antes, ni después, es ahora el momento. De fundir nuestras realidades, ser almas luminescentes, sin materia, ni aroma, ni estado presente, sin Dios. Y ya lo ves que no miento si se me eriza la piel cuando te tengo, que ni aquí, ni allí, ni antes, ni después, es ahora el momento. De fundir nuestras realidades, ser almas luminescentes, sin materia, ni aroma, ni estado presente, sin Dios. No, no, sin Dios. No, 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 sin Dios. No, 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 sin Dios, sin Dios, sin fin.